Hoy iré a buscar en medio de las montañas una vez más Diré a quien espera en casa, que hoy tardo un poco más Buscaré en el caudal mirar por la hierba suave ¿Dónde estás? Y el viento que me susurra que te ha visto pasar Busco en el medio del bosque, entre flores y el rosario Pregunto a los caminantes si te han visto por acá Y el viento que me susurra que aquí mismo está Y el viento que me susurra que te ha visto ahí pasar Al pasar días sin más Y en medio de las praderas me pregunto si estás Buscando por todas partes, tal vez tú me encontrarás Buscando de madrugada No he visto cosa más bella, tu sonrisa y tu mirar Y el viento que me susurra que te vine a encontrar Busco en el medio del bosque, entre flores y el rosario Pregunto a los caminantes si te han visto por acá Y el viento que me susurra que aquí mismo está Y el viento que me susurra que por fin me encontrarás Busco en el medio del bosque, entre flores y el rosario Busco en el medio del bosque, entre flores y el rosario Busco en el medio del bosque, entre flores y el rosario Busco en el medio del bosque, entre flores y el rosario